Los principales problemas con el posparto inicialmente pueden ser sobre todo si nos centramos en los cuidados sobre todo del recién nacido. Las mamás se preocupan mucho sobre todo porque el bebé esté alimentándose correctamente y que ellas puedan desarrollar una lactancia materna si es su elección. Entonces esas principalmente son sus mayores preocupaciones. Luego a nivel de la madre pues por ejemplo al principio el volver a recuperar pues sus funciones normales del día a día y ser capaz de gestionar el cuidado del recién nacido y de ellas mismas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!